Lo que te hace único. Piensa, expresa y debate. Transforma tu mundo. Estás en GenteZoon. Acércate. Las diversas especies que habitan la Tierra proceden de otras que caminaron en el pasado. Fue así como en 1859 Charles Darwin reunió e interpretó un gran número de investigaciones y publicó El origen de las especies, abriendo el camino para que la biología sea considerada una ciencia, ya que adicionó el elemento lógica a las observaciones sobre la diversidad de la vida. No hay ningún fenómeno, ningún proceso biológico que no sea posible entender y explicar desde la teoría de la evolución. En la Universidad Pedagógica Nacional se ha investigado sobre cómo enseñar la biología y de esta reflexión se han desarrollado diferentes colecciones biológicas que permiten el acercamiento al conocimiento de una manera más clara, dejando expuesta la importancia de dichas colecciones en la pedagogía. Una colección biológica es una biblioteca de organismos, es una instantánea de la vida, el déficit de colecciones es grande, luego entre más colecciones haya, más posibilidades tendremos en términos de la comprensión y conservación de la biodiversidad. La investigación en el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, en búsqueda de formar integralmente a los futuros maestros, induce a los alumnos a reflejar los conocimientos en situaciones reales, donde se logre plasmar lo aprendido. Desde el grupo de investigación planteamos que la investigación es un elemento transversal, no solo en la formación inicial de los profesores, sino también debe ser un elemento particular de su quehacer como profesor. La salida de campo le permite al estudiante no solo tener una visión de ciencia, una visión de biología, sino también tener diferentes miradas sobre el mundo. Zoom. Acércate.